Luego de que se presentara un derrumbe en la autopista norte a la altura de Copacabana y después de cinco días de trabajo de remoción de tierra con maquinaria amarilla, ya fueron habilitados dos de los tres carriles de la calzada occidental de esta vía nacional que comunica Medellín con la costa atlántica. Hasta el momento se han removido 5.000 metros cúbicos de tierra, de los 10.000 que provocaron el cierre de la vía, lo que permitió que hoy se tenga habilitada esta vía en sentido norte-sur y sur-norte. Tenemos apertura total de la vía que conducen en la costa hacia Medellín, pasada occidental, en el intercambio vial de Copacabana. La recomendación muy especial a todos los ciudadanos viales es verificar primero el estado antes de que todos las vías con el número 767. Personal de infraestructura trabaja para despejar la vía en su totalidad y para reparar la pérdida de banca de la vía que conduce a la institución educativa Escuela Normal Superior María Auxiliadora y que hoy le impide a cerca de 1.500 estudiantes retornar a este espacio. Las autoridades recomiendan a la comunidad transitar con cuidado, pues los trabajos en la vía continúan. Esperamos que todas las personas nos ayuden a controlar el flujo vehicular por este lado y que tengan todas las medidas de precaución. Baja velocidad, no van a transitar embriagados, o sea, es una autopista que en este momento estaba colapsada y que tiene un alto flujo vehicular. El lugar continúa siendo vigilado por equipos del CIATA con el fin de obtener información en tiempo real del comportamiento del derrumbe. Gracias. 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 Gracias.